Todavía existe, a pesar del año en el que estamos, de que todas las redes sociales y que hay tanta información y difusión al respecto, todavía hay personas por el pudor, por historia, porque no es algo muy abierto, pues propiamente por el pudor que pudiera tener cada quien, no lo comparten y lo minimizan en muchos de los casos, sin embargo esa es la principal razón para que detectemos tardíamente esta enfermedad que, como mencionábamos anteriormente, pues tiene una gran sobrevida si se detecta a tiempo. Y pues invitarle a la población a que estemos atentos y conscientes de esta enfermedad, de que tenemos abiertas las puertas de las unidades de salud para que se acerquen a realizar detecciones. En el caso del cáncer cervicuterino se realiza o se recomienda el Papa Nicolau, la detección por medio de Papa Nicolau de la toma cervical que realizamos en todas las unidades de salud. Y específicamente este mes se están realizando algunas acciones, ya se tienen programadas campañas en el Centro de Salud Orizaba, este 9 de octubre y el 16 de octubre en el Centro de Salud de Santa Isabel, para que acudan todas las mujeres que no se hayan realizado su detección de cáncer cervicuterino a las unidades.